Arrancamos con la campanita de Belén. Pero las venerías son bien. Sí, eso es. La Dicester Castro contra la Manuela Duque. La Mariana. Sí, Mariana. Ya la final, y este es el bronce. Mariana. Mariana. Ay, eso es. 23.7. ¿Cómo? 3.2. 24. 24. Uy, zona. ¿A quién grabo? Dios mío, ¿a quién grabo? A nadie. A la bebé o a la bebé. Vamos a grabar este bronce. Porque ese buceo ahí... ... 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 Hey, ¿qué te dijeron eso? Hey, ¿qué te dijeron eso? Hey O sea, así tienes que hacer el neck out Se tiene que arriesgar con todo Uy, se hace récord ¿Quién? 23, saco Un punto menos que el Gabo 24 ¡Ish! ¡Qué pegado! Vienes con toda la familia Y aquí hay más barra que yo Uy, nosotros ya tenemos cero barro Ah no, vos sí sabes tener barro es este No, ves que... Eh... Eh... Mónica estaba grabando de aquí El tuyo y el de José Y el tuyo se la regañaron Pero yo no fui grabando el grabado No me sigo ya bien ¿Ustedes saben qué pasó a mi amigo? ¿Ustedes van a pasar? ¿Va a pasar? El primero de aquí ¿Qué pasó? El segundo de aquí ¿Vas a pasar? El segundo de aquí ¿Hay que se quede a su marisa? ¿Cómo se quede a su marisa? ¡Muchas gracias! Y yo... Mentira Mira ese snap a dos toques Fue eléctrico Hace falta una inversión De karate y un ... ... ... ...